hola amigos bienvenidos a mi canal la presentación de elías montalbo en el artista del año fue una de las sorpresas de la noche el chico reality llegó con la actitud el talento y las ganas de demostrar su talento en el baile y canto el tiktoker pisó la pista de baile y en su primera presentación entonó el arbolito y ojitos hechiceros del fallecido johnny orozco y recibió elogios de parte del jurado 1 1 1 1 1 1 1 ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. Saludos.